Hoy vamos a hablar acerca de Sonic Mania. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Sonic Mania La historia es acerca de Rubio Fantasma en la cual afecta a un grupo de robots, convirtiéndolos en un grupo de robots en los cuales quieren usar todo el poder de Rubio Fantasma junto con Ed-Man. Esa es la Rubio Fantasma es la esmeralda que supuestamente es una octava esmeralda que ven al principio que hace una transformación que los lleva a Sonic y a Tess a Green Hill. Ese es Rubio Fantasma. La historia es demasiado sencilla pero aún así es increíble. Realmente voy a contar como siempre mis opiniones, mis explicaciones acerca de este juego. Así que vamos a comenzar como paso por paso como hice con el nuevo juego de Sonic de hecho uno. ¡Vamos por ello! Empezamos con Green Hill la cual estuvo muy bonito ver de esta zona en este juego. Me encantaron los remises y las diferentes ambientaciones del acto número 2. Y con su jefe estuvo realmente divertido para mí. Me ha gustado eso de añadir el jefe final de Sonic 2 como jefe en Green Hill de este juego. En cada zona tiene su propio jefe después de terminar los dos actos y hasta tiene un mini jefe cuando terminas el acto número 1 y es algo que me encantó porque le hace mucha más jugabilidad al juego. En Chemical Plan los remises me han encantado un mundo. Bueno, ya el Chemical Plan es una de mis canciones favoritas en los juegos de Sonic pero bueno. La ambientación y diferentes mecánicas sobre todo del acto número 2 lo hacen espectacular. Con tantos líquidos en que puedes rebotar, nadar y muchos en caminos y en tema de jefe es una pasada. Me encantó porque nos enfrentamos a Edmán en un partidazo de Tetris y ese detalle está demasiado épico y divertido. Realmente me encantó Chemical Plan. Tío, una pasada. El estudio Polis que es una zona nueva donde todo es con temas de cine, de estudios, hay muchas referencias del cine, las canciones también están muy buenas y con el jefe, Dios. Es el que más me ha gustado. Es tan técnico que me encanta. Mientras te lanzas tres cohetes y le tienes que dar a uno que es el correcto para hacerle daño con ese mismo cohete mientras vas en movimiento. Es demasiado épico el jefe. Pasamos a Flying Batterer. Esta zona me gustó. De lo frenética que es, sus remises que son muy buenos y como cosa típica hay mucha variedad en los caminos, en los niveles y en tema de jefe. Realmente no me gustó mucho porque es raro hacerle daño porque es como una araña que controla Edmán y le tienes que golpear a una plataforma que le hace rebotar a los lados. Y ese es demasiado raro. Pero sí, la idea es original y me gustó demasiado. Ahora toca el turno a Press Garden. Es una zona muy bonita. Tienes canciones tan relajantes que dices, ¡guau! Sobre todo el acto 2 es tan bonito y tan relajante que con esos paisajes, estilo árboles de Japón, todo tan relax y con su jefe. Es confuso, pero ya después que le agarres el ritmo me lo pasé rapidísimo. Yo me lo pasé rápido y después le agarré el ritmo. Pero si lo agarras tú, te lo puedes pasar demasiado fácil. Es que en el aire le tienes que golpear y bueno, ahí ya se podrá hacerle daño. Así que esto ha sido impresionante para mí, en mi opinión. Todo esto ha sido mi opinión. Con Stardust Speedway es una zona que me pareció normal. Me gustaron sus mecánicas, son divertidas y su jefe con Metal Sonic me pareció súper epiquísimo, divertido. Y con esos mini Metal Sonic me encantaron. Realmente es una zona con el jefe, ¡dios! Buen árboles, buenísimo. Hydro City para mí fue muy bien. Fue una zona divertida. No me gustó el acto número uno por ser de agua. A mí no me gustaron los actos de agua, se lo metieron a la hora de jugarlo. Me acordé mucho a Sonic 3. Pero desde esto, me gustó esa zona. Estuvo muy bien, un pasadito por Sonic 3. V-Ride Saloon es una zona muy divertida y con actos muy distintos. El primero es como el acto de Sonic 2 que basa en los cielos con el tornado. Y el segundo acto ya es en la tierra. Y con las temáticas de ese mundo, el jefe para mí estuvo muy divertido. Me gustó ese detalle y que haya clonado el F-Robot a los personajes de la banda. Estuvo demasiado brutal. En el nuevo Ocean no iré mucho. El jefe es el mismo solo que con un par de movimientos diferentes. Y en los actos el primero lo pasé bien. Pero en el segundo no me gustó nada. porque ese tema de que no ves mucho no ves nada no sé me ponían nervioso a la hora de jugar y con temas de vidas y tal con lava rift fue un paseo con remises muy buenos pero en sí no fue difícil para mí estuvo muy bien esta zona y su voz estuvo muy sencillito no fue la gran cosa realmente no fue para nada difícil con lava rift para mí con metallic madness me encantó mucho sobre todo cuando sonic se hace pequeñito está raro para mí verlo por primera vez así pequeñito gusta demasiado esta mecánica en mi opinión y con su jefe me gustó mucho y sobre todo el detalle de amy doll es como que recordar a taste doll pero en amy no sé cosas con esa lamparita encima con esa antena encima de la cabeza estuvo muy brutal realmente y con titanic monar dios fue una zona tan desafiante para mí con muchos laberintos trampas mecánicas muy buenas y sobre todo el acto número 2 un acto súper épico es como un laberinto con tantos caminos todo tan fenético y en mi opinión es un acto súper divertido epiquísimo me encantó haberlo jugado y con su canción tan increíble holy shit a mí me gustan esas cosas que son desafiantes y por eso me ha encantado demasiado este acto y ya para finalizar chicos el jefe final estuvo muy bueno frenético pero como no tenía las causas de metal solo tengo que decir que estuvo bien nada más creo que ese es el final malo o bueno realmente no sé creo que es el final bueno y solo tengo que decir que estuvo muy bien me gustaron mucho más el jefe de estudio poli y el de metal sonic que este pero bueno tengo que buscar las causas en verdad para saber la batalla final con super sonic y tengo también que pasarme el juego pero en modo con knuckles pero bueno chicos espero que le gustó muchísimo este vídeo tiene un gran caso si le gustó se crece a mi canal por si quiere mucho más vídeo yo soy muy corto y nos vemos hasta la próxima hasta luego ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.